... Representante del Movimiento 7 de Mayo de la UPR en Mayagüez y estamos aquí mostrando la solidaridad con el recinto de Río Piedras. Creemos que es bien importante que se unifiquen las UPR porque esta lucha es de todos y de todas y es bien importante esa solidaridad entre el recinto y con el país y el país para con nosotros. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Pues como saben en la Asamblea Multisectorial se aprobó una moción de paro de 48 horas aquí en el recinto de Río Piedras. Sabemos que la Universidad de Aramíbal está enfrentando un recorte de 166 millones de dólares. Esto implica concretamente a Río Piedras, por ejemplo, el que vaya a cerrar 827 sesiones para el próximo semestre. Y sabemos que esto es un ataque, que es de los ataques más grandes que ha aguantado la Universidad en su historia y que implica incluso la posibilidad de cerrarse sin algo más pequeño. Así que estamos hablando del desmantelamiento de la UPR como la conocemos. Sabemos que ya de por sí la UPR está en una situación de crisis, en una situación bien difícil. Así que esta situación y este recorte nos ponemos en una situación incluso peor. Así que una de las consignas que salió de esa Asamblea fue ni recortes ni RIVA. Porque como estudiantes también nos afecta. Si se aumenta nuestro costo de vida, pues aumenta también nuestra posibilidad de poder seguir estudiando. Y pues una de las cosas que ha estado pasando es que el gobierno ha intentado utilizar la UPR como balón político. Ha intentado utilizar la UPR como balón político. Intentando plantear que si nos eximen de los recortes a nosotros, si nosotros estaríamos dispuestos a apoyar a la UPR. Y nosotros hemos estado contundentes diciendo que no. Porque esta lucha no es solamente de la universidad, sino que es de todo el país. Así que nosotros estamos aquí en pie de lucha. Vamos a estar 48 horas. Hoy va a haber un tiquete a las 12. Estamos convocando a toda la comunidad universitaria y al país a que se desita ir con nosotros y con nosotras a las 12. Para demostrar la solidaridad y demostrar que estamos juntos en esto. Sabemos que somos muchos y muchas las que perdemos en el año pasado. Tenemos unas propuestas también específicas que venimos desarrollando. Entre las cuales se encuentran, primero, poner una moratoria en el pago de la deuda. Toda la deuda que tenga el gobierno, pues aguantar esos pagos hasta que no se puedan resolver estos asuntos medulares. Identificar cómo vamos a lograr, primero, pagar los programas sociales que hacen falta al país. Los servicios sociales y servicios al ciudadano y a las ciudadanas. Antes de seguir pagando la deuda. Segundo, estamos exigiendo que se celebre un referéndum para enmendar la constitución. Especialmente el artículo 6.8 que pone el pago de la deuda por encima de la prestación de servicios a la ciudadanía. Tercero, estamos proponiendo un impuesto de 5% a las ganancias de las instituciones bancarias y de la industria financiera que ocurrieran Puerto Rico. Cuarto, estamos también exigiendo que el gobierno invierta 10% del total de sus recaudos en la educación universitaria pública. De igual manera, estamos exigiendo que se eliminen las excepciones contributivas para personas que se mudan a Puerto Rico. La ley 20 y la ley 22 que establecen las excepciones contributivas a los millonarios que se establezcan aquí.